Atención aficionado naranjero, si ya liquidaste tu abonado naranjero, ya puedes pasar por tus boletos a las taquillas de Héctor Espino. Además recibirás tu boleto para participar en el sorteo de una Cheyenne del año. No olvides llenarlo y depositarlo en la urna. Y si todavía no compras tu abonado, ¿qué esperas? Porque naranja es mi color, soy naranja de corazón. Permiso de gobernación 20160261PS04. Aplica restricciones.